Esta isla africana parece de otro mundo. Nosotros aún no sabemos lo que hay en Madagascar. Hay demasiado por descubrir. Acompáñanos a explorar el increíble mundo salvaje de Madagascar. De otro mundo. 80% de su flora y de su fauna solamente puede encontrarse en esta isla. No se pierda nuestra serie especial. África prohibida. Madagascar. Esta noche solo a las 10 por Noticias Univision Arizona. Madagascar.